Bienvenidos amigos de Autos F1 Latam, hoy estamos acá en San Pedro de Guajaray, en el pie de Monte Llanero, mi nombre es Jorge Mejía, presidente de General Motors Colmotores y estamos acá lanzando un programa, un programa que hemos llamado Misión D-Max 4x4, hemos traído una iniciativa a nivel global de la marca Chevrolet que es la de donar pelotas de fútbol indestructibles, un inglés se tomó en la tarea de hace unos 4 años de diseñar una pelota que fuera totalmente indestructible, que pudiera aguantar las inclemencias del clima, de las superficies donde los niños juegan y no perdiera su forma y la marca ha patrocinado esta iniciativa con un objetivo, el de donar un millón y medio de balones en todo el mundo en 3 años. Estamos llegando entonces este año a Colombia y hemos comenzado aquí en nuestro departamento de hecho de Cundinamarca, en el pie de Monte Llanero, para empezar a llevar los balones a diferentes niños. La misión D-Max 4x4 se trata de tomar una serie de voluntarios en la fundación Chevrolet, tenemos algo que llamamos el voluntariado Chevrolet, vamos a tener más de 180 voluntarios, en donde estos voluntarios irán en estas camionetas, población tras población, para llegar a los sitios más apartados de Colombia y poder entregar estos balones. Hemos podido hacer posible esta iniciativa gracias a Conexión Colombia, que ha organizado 60 fundaciones en 21 departamentos diferentes, que apoyan a niños en diferentes situaciones, en donde el balón de fútbol es la herramienta fundamental en el desarrollo de su motricidad y de su parte física. Es así entonces como comenzamos hoy en San Pedro de Guajaray y seguiremos durante los próximos 6 meses, llevando cerca de 23 mil balones, impactando el desarrollo motriz y habitacional de más de 300 mil niños en Colombia. Muchas gracias amigos, y los esperamos en Autos F1 Latam de nuevo. Hola, gracias amor a todos. La idea de One World Football came out of a flash of insight, Inspired by one of humanity's most threatened resources Its universal need to play While watching a news clip of refugee kids in Darfur Playing soccer with a ball made of trash It hit me These kids deserve better And I was inspired to create a ball that could survive the harsh terrain Where many children around the world have to play My inspiration remained a dream Until it came up in an exchange of ideas with Sting Who I'm honored to call a friend He immediately understood what a ball like that could do And offered to help make the dream a reality And the One World Football was born We launched One World Football Project in 2010 With the hope of setting into motion something that would have a positive impact on generations to come And what we've seen since the beginning has been beyond expectations In just three years, we've delivered balls to the poorest areas of El Salvador Bringing smiles and moments of joy to the most desperate of situations We've helped create community and collaboration in Haiti Where resources are scarce and trust is nearly non-existent We've provided courage and joy to the members of the Sierra Leone Amputee Soccer League To help them heal, laugh, and recover from the horrors of civil war Stories like these come from across the globe In every community that the One World Football has reached But no matter how desperate the situation No matter where we go The heroic potential of children is everywhere And the joy and hope we see in their eyes when they play is truly inspirational We've been fortunate to work with a strong network of organizations, individuals, and partners Including Chevrolet, our founding sponsor Who has pledged to donate 1.5 million One World Footballs over three years Together with all our supporters We are helping to sustain the greatest natural resource on our planet The spirit and soul of children everywhere But we are just at the beginning of this incredible journey What's around the corner will be amazing